Nuevamente, se descarrila el tren en Zacatecas. Los habitantes del crucero San Marcos se muestran atemorizados. Toma protesta nuevo delegado de Zagarpa. Alejandro Tello invita a los zacatecanos para que le hagan saber sus inquietudes. Se considera un candidato que sabe escuchar y actuar de inmediato. Encuentran muertos a los dos jóvenes fresnillenses desaparecidos. Huyen, médicos de Atolinga, por miedo a la inseguridad. Enrique Peña Nieto evitó hacer comentarios sobre los comicios presidenciales en Estados Unidos y sobre el aspirante republicano Donald Trump. Además, apela al buen juicio del electorado en el país vecino. Hijo del diputado local y exdiputado federal, Oscar Bautista Villegas, enciende sus cigarros con billetes de 200 y 500 pesos. Una serpiente pitón gigante de 250 kilos de peso y 7.5 metros de largo fue hallada en los alrededores de la isla Malasia de Penang. Al menos 12 reclutas del ejército afgano murieron y 38 resultaron heridos en un atentado suicida. Esta y más información, hoy en Reflector Noticias de México Explorer.